¡Suscríbete! Una Collector en el canal Que ya hacía mucho O sea, ya hemos tenido mucho el meme de que no salía y tal Pues tocaba por fin, por fin Por fin hemos tenido una Collector Y vamos a ver un poquito ahora que tal nos sale esta segunda caja Este pues ya unboxing más Pues del estilo del canal Y bueno No lo he hablado con Derpy pero por si acaso Hacemos reto con él Pues veremos a ver a quien le sale mejor caja Y si no, pues veremos si nos sale una caja buena Kingscourt, vamos a irlo abriendo Mientras voy hablando Esta nueva expansión que hemos visto un poquito Que es uno de estos Booster Pack Es basado sobre todo en el mazo Este de, bueno, de Yugi De la Sota La Reina y el Rey Y pues la han sacado Esta expansión con un soporte bastante majo Bastante interesante En la que lo agradecen como arquetipo La verdad es que a mi era un arquetipo que me gustaba mucho De los que tenía Yugi Y si que es cierto que llevaba tiempo Queriendo que le hiciesen algo De arquetipo Algo interesante Vamos a ver si está grabando bien Sí Algo interesante Algo pues que mereciese la pena jugar No sé como de jugable es el arquetipo Pero ya le iremos echando un ojo Porque sí que aquí quiero traerle vídeo al canal Bueno, vamos con esta caja de Kingscourt A ver si tenemos suerte Bueno, si nos sacamos una segunda collector Ya esto es para Para mear y no echar gota Pero bueno, vamos a ver que tal nos sale Hay muchas ultras que no hemos podido ver Porque no nos salieron Entonces pues bueno, a ver que tal Tenemos el Arsenal Zenmayo de Cuerda Castillo Nube Tenemos la Escolta de la Sota Day Unesperado Voy a dejar por aquí Los de estos Day Unesperado Tenemos el Pendulum Astiz El Buffon Escolta Arcano Empezamos de faula Lightning Storm Bueno, esto os lo comenté ya en el otro vídeo Y me lo confirmaron Mis compañeros de Konami Lightning Storm tiene reprime aquí Todos estos que me llorabais Oh, es que el estructurado de Charmers No tiene Lightning Storm Bueno, era mi only match Pero bueno Es que este estructurado no va a tener Lightning Storm Pues aquí tenéis Lightning Storm En el primer sobre Que lo hemos sacado Así que Fantástico Vamos con otro sobre Bueno, primer sobre potente Potente Una Lightning ahí Tenemos la Raíz Malvada Potoduality Cartas Infinitas Escolta de la Reina Vínculo Eterno Guerrero Volviendo con Vida Y el Dragón Doble de Chatarra Que con este pues ya tenemos el set Con la otra caja Vamos a ir un poquito rápido Porque ya hemos visto un poquito Las raras salen las mismas Así que bueno Tampoco nos tenemos que Parar a analizarlas Punto por punto Cuando ya lo hemos hecho en el otro vídeo Tenemos el Zenmayo de Cuerda de nuevo Costelar Ptolemio M7 Tenemos el Paxia Brillo de los Janshin El Skull Tarkano Tenemos refuerzo del ejército El Borrador Malvado Y un Fortune Tune Que con este también tenemos el set Aunque ya lo tenía yo de antes En la versión De Cazadores de Números Me parece que salía En esa expansión Esta carta en secreto Que la verdad está muy muy bien Muy bonita Desde 5 añazos ya Casi 6 jugando a Yugi Ya me sé Casi donde salen Estas expansiones Las que salen en X cartas Ídolo El Baxia El C39 ZW Portador de Tornados Rivalry Muy muy buena carta Vamos a dejar una por aquí Y la Hypergalaxia Para los Galácticos Fotónicos Les echaré un ojo Porque si no es un soporte Que sea excesivamente relevante No lo quiero actualizar Porque ya lo actualizo hace poco Tío Y me da mucha pereza Tocar ese mazo Y más teniendo en cuenta Que todavía tenemos pendiente Lightning Overdrive Se nos viene King's Court Entonces pues bueno Poco a poco Poco a poco Vamos con otro sobre El Escolta del Rey Vamos a dejarlo por aquí El Escolta de la Sota Vamos a dejarlo también por aquí Que quiero sacar El set de cada uno Aunque ya los tengo En el de Speed Duel Pero los quiero para este formato Lazos de los hermanos El CW Q definitivo Refuerzo del ejército La transferencia del péndulo Y chica de cristal Esta no nos había salido En el otro unboxing Esta es de El mazo Que tiene La hermana de Shark Me parece Que son Monstruos de cristal Bueno de hielo Bastante chula Bastante bonita La verdad Me gusta mucho Esta no nos había salido En la otra Así que bueno Es otra super Que conocemos Que Mira que en la otra Repetimos bastante super Es más sacamos Cuatro De una copia O sea de una carta Tolga El de los Grey Keepers Rivalry Vamos a dejarla por aquí Que es la segunda Vaxia Escolta de la Reina El bufón extra arcano Y tenemos la fusión de figuras Que creo que sacamos solo una En la otra caja Así que bastante bien Porque tiene pinta de ser una carta Que vamos a necesitar tres copias Vamos con otro sobre ZW Tenemos el castillo en V Zolga Fusión Radia Estética Photo Duality Rescue Rabbit Muy muy buena carta Y el Dual Steam Dángulo Que con este Pues ya tenemos el set Bastante bastante bien Muchos me pedíais Actualiza los Trindangles Y demás Que bueno Yo pues obviamente Sin soporte No lo iba a hacer Le sacaron la escalera De Nails Que bueno Era un soporte y tal Pero no era un soporte muy bueno Por eso no quise traeros el deck No por otra cosa Vale Entonces ahora que tenemos el doles Pues sí que lo traeremos No os preocupéis Escolta de la Sota Escolta de la Reina De Inesperado 39 Utopía El Borrador Malvado Transferencia del Péndulo Y Guardragón del Legado Mundial Guau 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 Este tampoco lo sacamos En el otro Y esto es un reprint Muy bueno Ahora que han baneado Bueno Limitado el Striker Dragon Pues Dragon Link Se lleva una reprint Bastante tocha Para los dragones Muy buena carta Yo tenía dos De la versión en Ultra Pues bastante bien La verdad Es una reprint Muy potente Y en Super O sea lo que quiere decir Que sale menos O sea sale más Perdón Que las Ultras Aunque bueno Luego hay que ver Si está sorprinteado O no Claro Taisho de Breden El Utopic Future El Cartas Infinitas Escolta del Rey Hot of Duality El Xiaolong Y tenemos El Escolta del Buffon Segunda carta Ultra Bastante chulo El Monstruo Insignia De la Expansión Me encanta El diseño Tío Es una pasada Me recuerda Un montonazo A Shaco Del LOL Y a Kefka Del No recuerdo ahora Si era el Final Fantasy O el Kingdom Hearts Pues bastante Creo que era el Final Fantasy Bastante guapo Tío Me encanta El diseño De esta carta Pues mira Hemos sacado ya Las dos Ultras En la primera Así que Solo nos queda Una Ultra Por sacar Creo que puede ser Una Ultra O Una segunda Collector No creo que la suerte No sonría tanto Ray Utopía El Castillo Nube El Ptolemy M7 Muy buena carta también Pendulum Unestid Tercera Escolta de la Reina Y un segundo Wardround de Legano Mundial Flipa Pues bastante bien Con uno más Y ya tengo Un set Y dos en Ultras Que supongo que me quedaría El set en Super Bastante bien Otro Duality Escolta del Rey El Rescue Rabbit El Borrador Malvado ZW Armas Leo ¿Cómo está esto grabando? Bien, bien, bien Espira del Cuidador De Tumbas Y un tercer Chanfeng Que era el que me faltaba De la caja de antes Así que Genial Porque con eso Finalizamos Otro set Y vamos con el último sobre De la primera tanda Vamos rápido Porque Bueno Ya conocemos un poquito De las cartas Avatar Malvado El Ra En la versión Demonio Cloud Castle La transferencia Del Péndulo El 39 Utopia El Xiaolong Rescue Rabbit Y tenemos una segunda chica De cristal Buah, me encanta Waifu de la expansión Muy bonita Muy bonita Pues vamos con la segunda tanda De sobres Que hemos sacado dos Ultras Así que Bueno Nos queda solo una aquí Veremos a ver que tal Tenemos El Escolta de la Reina Tenemos El Xiaolong El Escolta del Rey Lo mismo no estaba enfocado Lo cual es una faena Conejo Rescatador La Escolta de la Sota El Borrador Malvado Y tenemos un segundo Chao Feng Bastante bien Porque es una carta que Se va a vender bien Es muy útil Ahora Virtual World No se juega tanto Pero ahora que han Hiteado Cosas como los Zudiac Y demás Pues a lo mejor Virtual World Empieza a salir otra vez No lo sé Armas Leo Refuerzo del Ejército Espía Cuidador de Tumbas El Avatar Malvado Deseo Convergente Cloud Castle Y un tercer legado mundial De los War Dragon Hemos sacado el set En una sola caja Pues de fábula Muy 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 bien Oye Pues estaba yo pensando Que sería Surprint O lo que sea Y parece ser que no es así Dios mío De verdad Os lo juro Que gusto Abrir estos sobres Tío De los de Digimon Que son infumables Es de Abrir Son Yo que se parece Que están hechos De Plastiacero Los que jugáis Un Nautica Es una referencia Lazos de los hermanos Tenemos el Número 39 Utopía El Xiaolong Cartas infinitas El Rescue Rabbit Y un cuarto Dolez De los Tindangle Bueno este video Va a ser el cortito Porque llevamos ya Diez minutines Y tengo casi Media caja abierta Tenemos el Futuro utópico Hemos empezado potente Con esa Lightning Storm Potos duality El escudo definitivo El deseos convergentes Armas Leon Garras del águila Y el claustro de la rosa Carta para los Rose Que con este creo que Ya tenemos el set De la otra caja Bastante bonito El diseño que le están dando Y el mimo que le están dando Al arquetipo de Rose Está bastante bien A mi no me gusta Es un arquetipo que Sinceramente No me llama para nada Pero Si que hay que admitir Que tiene unos diseños Preciosos La La del jardín Esta La chica del pelo blanco Y tal Está muy muy bien Fusión radioestética El guardián Perdón El guerrero volviendo con vida El espía del cuidador de tumbas Péndulo Excit El portador de tormentas Ojos Bueno El ídolo de los ojos dorados Y bueno La tercera ultra El guilty Gertrith el caballero mágico Que este ya nos había salido Lo cual pues bueno Un poquito Decepcionante Bueno Hemos sacado la lightning Así que bastante bien El resto pues nos quedan Solo super Un poquillo flojilla Si está en comparación Con la otra que hemos sacado La colector pues obviamente Pero bueno No está mal El escolta Si que me lo quería sacar Así que bien Y la lightning Pues ni tan mal Sé que sale También que no os lo he dicho Que si que lo he andado comentando El utopic dragon Que os lo mencioné En el otro vídeo Porque si que es cierto Que es una carta Que me parece muy interesante Que con el F0 Tira muy bien Sale en esta caja también Sale en esta expansión Entonces Muy muy buena carta Los jugadores de utopía Os habéis llevado ahí Una carta Que era del OCG Muy muy interesante Tenemos el claustro de la rosa Otra vez Así que oye Si estáis interesados en ella Pues puede ser muy interesante Me estoy viendo Que todo lo de este arquetipo Los monstruos importantes Van a salir todos en ultra Lo cual no me hace mucha gracia Pero oye Es lo que hay Lazo de los hermanos La escolta del rey El bufón extra arcano Garras del águila Pendulum mestiz La raíz muerta malvada Y el hiper galaxia Que con este creo que ya tengo 4 ¿Cuántos sobres quedan? 1, 2, 3, 4, 5 Vale Vamos a dejarlos por aquí Bueno Lo he hecho al revés Avatar malvado El Ptolemia M7 ¿Cómo va esto? Grabando Bien, bien Tenemos el utopía El ídolo El escolta arcano Vínculo eterno Y corte de cartas Este no me había salido Bastante guay Pues esta no nos había salido Mira Pues esta es una carta nueva Vamos a irlas poniendo por ahí Esa es una carta nueva Eso sí que me gusta de verlo Hombre Así que veo las cartas nuevas Que les han sacado el soporte Lo que me estoy dando cuenta Es que en este tipo de sobres Sí que Konami lo que está haciendo Es que saca los bichos grandes Del arquetipo en ultra Que salen poco Y luego son jodidos de conseguir Luego te cogen Y te reprintean O sea te ponen en super Te reprintean en super Las magias y trampas Y ahí en raro Pues te ponen lo un poco interesante Pendulum Stead Dragón malicioso El Zen Mayo El Rayo Utopía El Avatar Malvado Deseos convergentes Y una tercera chica de cristal Que no está nada mal Porque así ya tenemos el set Bueno Pues quedan tres sobres Tenemos aquí el del escolta Pues yo pensaba que iba a ser un monstruo de fusión Fíjate Y me parece que no Que el de fusión Es simple ¿Se va a quedar simplemente el que ya estaba? A ver Tampoco es tan bueno Garra del Águila Transferencia de péndulo Este El escolta arcano no está mal Pero no es tampoco El guerrero volviendo con vida El de tornados El dragón majestuoso Y tenemos Inunción magnética Esto tampoco nos había salido Para los Magnet Warrior Uuuu Pues un soporte bastante chulo Veremos a ver si sirve Pero me sé de alguien a quien le va a gustar Si controlas un monstruo guerrero magnético Cuyo nivel sea 4 o menor Un guerrero magnético Invoca de modo especial desde tu deck Un monstruo guerrero magnético De nivel 4 o menor Y con nombre diferente A los que controlas Y además por el resto de este turno Después de que se resuelvan Los monstruos guerreros magnéticos Y guerrero magno O sea El para el Ese es para el fusión Que es magno Que tú controles No pueden ser destruidos en batalla Por efectos de carta al adversario Uuuu Esto está muy bien Esto está muy muy bien Te hace un turbo Acojonante Para hacerte Los bichos grandes Ostras Pues esto es muy buen soporte Para los Magnet Warrior No está nada mal Pues está muy bien Hemos sacado cartas bastante chulas En esta tanda de sobres En esta caja Que no nos habían salido en la otra Tenemos el F0 El ídolo El Zolga Tercero De los Rivalry Que nos hacían falta El Zolong El Extrarcano Y el Buffon Comodín Que con este creo que ya tenemos 4 O 3 3 Si no me falla la memoria Último sobre Vamos a sacar una super Lo sabemos ya de fijo Pero bueno A ver si sacamos alguna cartilla Nueva más Como esa inducción Y tal Que hemos sacado así nuevos Y nos sorprenden A ver Algún monstruo más Por favor Que no sean todos en ultra Es que se me hace muy Jo Muy un poco caca ¿No? Todo en ultra Los del arquetipo Van a costar conseguirlos Cartas infinitas Refuerzo del ejército Un Spectre Day Deseos convergentes Fusion Radia Estética Y pues Un claustro la rosa Tenemos ya Set Y partido Bueno Ni tan mal A ver Está más potente la otra Siendo sinceros La otra nos hemos sacado Que la tengo por aquí Por cierto La colector La colector Esta es muy bonita Y me gusta además Que haya sido el arquetipo Mira me habría molado más Bueno esta es muy bonita No hay que negarlo Me habría gustado más esta quizás En colector Porque me mola mucho El boss monster Tío no sé Es un diseño muy chulo Pero bueno Esta está guay Esta es muy bonita Por el equilibrio Me encanta el equilibrio La postura Es como Muy simétrica toda Pero bueno La caja no ha estado mal Para ver un poquito Y revisar Sobre todo las ultras Pues lo más interesante Estos dos Lenin Storm Muchos pedíais el reprint Yo os comenté Que normalmente Este tipo de cartas Pues las acaban reprinteando No os preocupéis Y en los estructurados Es difícil Porque son cartas Muy muy potentes Realmente Pero ya veis En ultra Sinceramente Yo las he tenido En secret En su momento Y las vendí En ultra me parece Que esta carta Es mucho más bonita Mucho mucho más bonita Y nada más chicos Este es el unboxing Que hemos hecho De King's Court Con bueno La caja está nueva Y abrimos ya en su momento Sacamos la collector Y aquí pues hemos sacado Esta Lightning Storm Que no está Nada nada mal De nuevo Retamos a Si es la de reto Pues derpi Veamos lo que te sale Enhorabuena si ganas Te jodes y pierdes Te jodes y bailas Como digo yo Y espero que os haya gustado El vídeo chicos Como siempre digo Dadle a like si os ha gustado Suscribíos si no estáis suscritos Compartidlo Recordad que abajo en la descripción Tendréis El enlace de Members Premium Por si queréis apoyar el canal Económicamente Y el botón de unir Y salado de suscripción Que cumple con la misma función También recordaros Que si os hacéis yo Ni un segundo del canal Vuestras peticiones Aparecerán en la votación semanal Y recordaros también Que tenéis abajo El número de WhatsApp del Dojo Por si queréis mandarnos Para la sección Que hacemos los domingos Del Dojo Podcast Vuestros audios Vuestras consultas Y vuestras preguntas Mandadme algo por fin Porque nos vamos quedando Sin material Y luego Apoyarnos en redes sociales Estoy subiendo una carta De mi colección Todos los días Para que bueno Podáis conocer un poquito La colección que estoy haciendo De arquetipos Y luego en Twitter Para sorteos Noticias y demás Que luego me decís Que no os enteráis Y tal Pues ahí Ahí os los anuncio Ahí Echadle un ojo al Twitter Y nada más chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!